Ahí está la perracas, miren, miren como nos quedó, miren Ese fue nuevo, miren, este La cama La cama bien perracas, miren Allí es donde Donde voy a A descansar, mis niños Eso júrenlo, no, no, que no se me apendeje, porque ahí lo voy a hacer, cuates Cuates O sea, gemelitos Lo voy a hacer gemelitos, eso júrenlo Aquí está, ahí está la otra Ahí está la otra perracas El otro, buró Ahorita mi computadora, ahorita yo iba Iba a hacer un trabajo en la computadora, eso júrenlo Ahí está, ahí está, ahí está Y acá el perracas Esta otra Eso júrenlo Y este otro acá Y la perracas ahí Ahí está Ahí está mis niños, quedan miren Ahí que no se me apendeje Marta, porque le voy a fincar no más dos gemelos Eso júrenlo, eso júrenlo Eso júrenlo, ahí está Ahí está misión cumplida, mis niños Ok Ahí está Hasta las otras pizcas, decía mi abuelo Bien perracas Ahí está Ahorita son las ocho Quince Quince marutos, miren Las ocho, quince Aquí Ahí Ahí está la perracas, ratel Ok, mis niños Eso júrenlo Ahí está